¡Guau! ¡Ya han llegado las nuevas catsup shakes! Acompáñenme a abrir una. ¡Guau! ¡Me gusta este bolso! ¡Ojalá me salga! ¡Este del unicornio me gusta! ¡Guau! Ahora voy a sacar la primera bola. ¡Guau! ¡Guau! ¡Suscríbete! ¡Guau! ¡La primera muñeca! Y son muchas combinaciones. Cómpralas hoy mismo, solo por 250 pesos.